La angustia es la reacción emocional ante un problema, una crisis, un peligro que se avecina. ¿Qué haces cuando tienes una crisis en la vida? ¿A quién acudes en auxilio de tu problema? ¿Quién puede rescatarte de ese peligro que te amenaza? David, en el Salmo 32, dice lo siguiente, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué maravilloso tener la provisión de la oración para poder derramar nuestras súplicas, nuestra angustia a Dios, quien es fiel y no nos dejará. Esta noche platicaremos con una dama que por experiencia ha invocado el nombre de Dios y Dios le guía y le fortalece y le da esperanza y propósito en la vida. Ese es tu Dios maravilloso, mi Dios, el Dios de lo imposible. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos. El mismo Salmo 32, versículo 8, David recibió la respuesta inmediatamente de parte del Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué alegría tan grande saber que Dios está fijando sus ojos en nosotros y nos hará entender las cosas, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta noche platicaremos con Marisela Ramírez, Marisela Ester Ramírez. Marisela Ester Ramírez Gobea. Gracias por aceptar nuestra invitación, Marisela. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Pastor. Bueno, aquí acostumbramos a decir algo acerca de nosotros para que nuestro querido auditorio, nuestro querido público pueda familiarizarse con nosotros. Cuéntanos algo de su vida, algo de usted. Sí, bueno, yo, ya lo dijo usted, me llamo Marisela Ester Ramírez Gobea. Nací en un hogar cristiano. Mi papá fue pastor y también obtuvo su licenciatura en físico-matemático. Mi mamá igual. Los dos fueron maestros jubilados. Mi papá murió hace dos años, el 21 de agosto del 2020. Y tengo tres hermanas más, somos cuatro mujeres. Tengo dos hijos maravillosos que amo con todo mi corazón. Y pues ahora estoy aquí en Montemorelos, viviendo con mi hija Brenda. Y soy maestra de corazón, porque no soy maestra titulada, ¿verdad? Maestra de tres niños. Y les doy primero de primaria, tercero y sexto de primaria. Qué maravilloso. En homeschool. En homeschool. Muy bien. Ya, digamos, en plena actividad usted. Sí, gracias a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Cuéntenos, ¿dónde aprendió a orar? Y si es posible, nos pueda decir, ¿qué ha llegado a ser la oración para usted? Aprender a orar, no recuerdo de pequeña que lo hiciéramos, ¿no? Nosotros íbamos a la iglesia, mis hermanas y yo, mis papás ya no recuerdo que hayan ido. Sin embargo, de niñas, pues no, como que no, no se nos daba eso. No se nos daba eso, porque definitivamente nunca recuerdo yo que mis papás nos enseñaron a orar a pesar de que mi papá fue pastor. No, porque él se enfocó más al magisterio, ¿no? Entonces, no hubo quien nos enseñara a orar como tal. Fuimos a la escuela, a la iglesia de adolescentes, dejamos la iglesia, porque aparte mi papá no nos dejaba ir a la iglesia. Así es que Dios puso personas que nos, que iban por nosotros al hogar de mis padres y nos llevaban a la iglesia. Pasábamos todo el tiempo con ellos en la iglesia los sábados y luego ya regresaban. Y ahí es donde usted aprendió a orar. No, todavía no, pastor. O sea, usted aprendió a orar ya más de edad, más joven. Sí, no, ya realmente fue cuando yo comencé a ir a la iglesia en el 2000, en el 2000, en 1998. Realmente fue, fue hasta, hasta ese tiempo que regresé a la iglesia. Y Maricela, ¿qué ha llegado a ser la oración? Bueno, ahora que ha pasado el tiempo, usted ha cultivado esa hermosa virtud del cristiano, que Cristo compró con su sangre ese privilegio. Y el mismo intercede delante del Padre por sus oraciones. Dígame, ¿qué ha llegado a ser la oración? Algo maravilloso, pastor. Realmente tengo hoy cuatro testimonios que dar, ¿no? De que Dios sí está al pendiente de nosotros. Para mí la oración es derramar mi corazón, lo que hay en mi mente a Dios. Entrega, es una entrega. Entrega total a Dios. Sí, es una plática con Él, es lo que me ha sucedido en la oración diaria, es lo que, le cuento lo que me sucedió en el día, etc. O sea, si me enfermé, si me caí, o cualquier cosa, ¿no? Yo se lo cuento a Dios, ¿no? De que, ay, señor, gracias, porque este día me la pasé bien. Pues no, porque... Porque no la pasó bien. Sería una forma hipócrita de dirigirse a Dios diciendo... Sí, sería mentirosa si yo digo, ay, señor, yo estoy súper bien, muchas gracias, pues... Como acostumbramos a ser con la gente normalmente. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien y por dentro, en la familia, no está todo bien, ¿verdad? Pero tememos decir la verdad. Bueno, obviamente a una persona, cuando, fíjese que curiosamente, cuando oramos, más bien dicho, cuando nos sucede algo, lo primero que hacemos es contárselo a un amigo o a la hija, quien esté ahí. Y luego agarramos el teléfono si estamos solos o... Pero nunca nos damos cuenta de que tenemos a Dios en el momento adecuado en todo tiempo. Amén. Y a él es al que le debemos la honra y la gloria. Y a él es completamente para ti, el rey del universo. Así es, pastor. Entonces, lamentablemente nos fijamos en otras en quien no debemos de fijarnos. Eso es real. Definitivamente. Entonces, usted tiene cuatro historias que contarnos. Cuéntenos. Sí, mire, una de ellas. Porque estamos ansiosos de verle glorificar a Dios. Este programa es para glorificar a Dios. Claro que sí. Sí, yo glorifico a Dios con estos testimonios. Estaba muy joven yo. Mi hija Brenda tenía tres años. Mi hijo Checo, un año. Y pues tuve una situación de... Por una mala inyección que me colocaron, me vi imposibilitada para caminar. Entonces, en esa tarde yo tenía que ir con el traumatólogo. Ya había ido con el traumatólogo. Ya me habían dicho que estaba bien. Que yo estaba bien. Que yo no tenía nada. Que lo que tenía era en mi mente que me dolía. Y yo no sabía explicar dónde me dolía. Total que estuve en cama como cerca de un mes. Ya sin poderme mover. Fui perdiendo la movilidad. En mis piernas. Y cierto día que tenía que ir al traumatólogo, pues me quise parar. Y me quedé... Obviamente no podía hacerlo como ahorita normalmente uno lo hace. Sino que era... Para que se dé cuenta de lo grave es que... Si yo movía mi pierna... Flexionaba mi pierna derecha. Cuando flexionaba mis piernas acostada, tardaba una hora para flexionar mis piernas. Y obviamente como ya iban para abajo, media hora, ¿verdad? Pero imagínese el dolor que yo sentía. No podía hacer absolutamente nada. Y cuando tenía que pararme, me quedé en diagonal en la cama. Ya no pude. Ya no pude hacerlo. Y en ese momento le pedí al papá de mis hijos que por favor llamara a mi hija Brenda para que ella orara por mí. Yo quiero decirle que no recuerde haberle enseñado a mi hija a orar. No lo recuerdo. Yo estaba fuera, alejada de Dios. Entonces no recuerdo ese momento. Y me acuerdo, estaba en una esquina. Ella se hincó. Y los niños son maravillosos. Los niños son maravillosos. Y mi hija oró por mí. Ella dice que no se acuerda. Le digo, ay, hija, bueno, yo sí me acuerdo. Le digo, tú oraste por mí. Y en el momento en que ella terminó su oración, Pastor, yo pude incorporarme bien sin ningún dolor. Porque yo no podía decir dónde me dolía. Era tan interno que no sabía yo dónde. Entonces pude estar bien. Me coloqué. Y finalmente el traumatólogo tuvo que venir a la casa, al departamento donde habitábamos. Desde el sur de la Ciudad de México hasta el norte, hasta Tlalnepantla, Prado Vallejo. Entonces ahí estuvo el doctor y me examinó. Tú estás bien, me volví a decir. Pero solamente yo sabía que no estaba bien. O sea, usted pudo ver que la oración de Brenda, que era una niña de tres años entonces, fue escuchada por Dios. Fue escuchada por Dios en ese momento. Y se empezó a mover más naturalmente, digamos. Sí. Y cuando vino el doctor, le dijo, pues, verdaderamente usted no tiene nada. Sí, pero él decía que no, pero yo decía que sí. Porque finalmente me tuvieron que internar. Este, y, pues, resulta que tenía un disco inflamado en la columna. Correcto. Era algo muy, pero muy grave y profundo. Sí, ya cuando me hicieron los exámenes más profundos, eso fue lo que... Pero yo noto que usted tenía una inclinación. Aunque usted dejó de ir a la iglesia por un tiempo, usted no dejó de pensar en Dios. Y relacionaba a Brenda con Dios. Fíjese, pastor, que tuve mucho tiempo para reflexionar en mi cama, porque todos los días hablaba con Dios. El doctor me mantenía sedada todo el tiempo. Y pedí que ya no me dieran más el medicamento, porque yo no podía ni ver a mis hijos. Entonces, estaban ahí, pero no los podía ver. Y lo que pasó es que yo todos los días platicaba con Dios. Pero no estaba cerca de Dios. En esos momentos, sí. Y puedo decir que Él estaba conmigo. Que Dios estaba conmigo, pero yo estaba pasando por un momento bastante difícil. Pero, sin embargo, no me acerqué a la iglesia después de que pasó eso. No pasó. Pero fíjese cómo usted buscó a Dios. Usted buscaba a Dios. Y entonces, usted tenía esa inclinación que, en medio de su crisis, Dios estaba allí, aunque usted no lo sintiera tan así, quizás. Pero Dios estaba allí. Es decir, Dios sigue siendo fiel. Claro que sí. Independientemente de por los caminos en que hayamos estado, Dios sigue siendo fiel. Y en eso se basa nuestra fe. No en nuestras buenas obras. No, no. No, para nada. No. Sino en la fidelidad del amor de Dios para con nosotros. Por eso oramos. Claro. Por eso es que acudimos a Dios. Y alguien más estaba orando por mí, Pastor. Quiero comentarle el otro testimonio. Que al estar yo comentando esto con mi hija, me dice, el Espíritu de Dios te tocó, mami. Amén. Porque realmente pasó el tiempo, pasaron años, ¿verdad? Y en una ocasión, una de mis primas la habían operado de la vesícula, mi prima Laura. Y la fuimos a visitar. Bueno, yo estaba en constante comunicación con ella. Y en esa ocasión le dije, ¿sabes qué, Laura? Cuando la sacaron del hospital, le dije, voy a ir a llevarte la comida. Mañana, sábado. Era sábado. Y, ah, sí, sí, aquí te espero, prima. Y me fui a donde ella vivía. Y en el momento en que voy llegando a la casa, paso por la casa de mis tíos, de sus papás. Ella vivía a dos casas de sus papás. Y me encuentro con ellos, con mis tíos. Venían llegando de la iglesia. Y me dice, hija, ¿a dónde vas? Me dice mi tía Meche, ¿no? Y le digo, ay, tía, vengo a darle comida a Laura. Vamos a comer en la casa de Laura. Dice, ay, hija, dice, yo tengo comida porque nos juntamos las comidas y comemos juntos. Bueno, sí, claro que sí, tía. Y me dio gusto verlos, ¿no? Entonces, voy a la casa de mi prima, ya la saludo y todo. Y le digo, Laura, ¿qué estamos haciendo de nuestras vidas? Porque, así literal, ¿qué estamos haciendo de nuestras vidas? ¿Por qué no comenzamos a ir a la iglesia? Amén. Y entonces, me dice mi hija, mamá, es que el Espíritu de Dios te estaba llamando. Así es. Pero le digo, pasaron años, ¿no? Y ella me dice, sí, claro que sí, prima, vamos. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a decírselo a mis tíos ahorita que llevemos la comida para comer con ellos. ¿Te parece, no? Pues que sí. Pues allá vamos con mis tíos. Y en la comida les digo, ¿saben qué, tíos? Ya los vamos a acompañar la próxima semana en la iglesia. Amén. Y me dice mi tía, ay, hija, dice, qué gusto me da. He estado orando por ti. Siempre he orado. Y yo, desde que llegué a la Ciudad de México, muy joven, tenía 19 años, ellos me buscaban, porque ellos son adventistas también, me buscaban, pero yo me les escondía, pastor. Porque yo no quería saber de la iglesia, quizás, no, o sea, no quería estar con ellos. No quería comprometerse. No quería comprometer. Y ellos oraron, oraron, pues pasó bastante tiempo, y ese tiempo llegó. Amén. Empecé a ir a la iglesia a finales de la última semana de octubre, que era precisamente el día del invitado en la escuela sabática, ¿no? Y dice mi tía, las voy a llevar de invitada. Pues de invitadas ya no fue, porque ya hasta la fecha, desde 1998 hasta ahora... Y yo continúo yendo. No puedo salir de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder de las oraciones. Sí. De cuánto importante es orar los unos por los otros. No perder la esperanza de un cambio, si es con tu papá, con tu mamá, si es con tus hijos, con un primo, con una tía, no perder la esperanza y continuar orando todo el tiempo que, digámoslo así, en el momento Dios habla cuando es sensible esa persona a la voz del Espíritu Santo. Y así como usted vuelve a Dios, vuelve a casa, ¿verdad? Así es. Vuelve a Dios. Así que, queridos, animémonos en oración los unos a los otros. Los invitamos a enviar sus pedidos de oración al programa. Recuerden que hay un grupo maravilloso de gente que ora por ustedes, se goza. Y como les decía yo, el Espíritu de Dios es el que va guiando este movimiento de oración. Él es el que nos impulsa a orar más de lo que ustedes nos piden que oremos. ¿Por qué? Porque está de por medio la salvación de su alma. A veces pedimos por asuntos físicos y es importante pedir. Pero cuando hay asuntos físicos, yo acostumbro a pedir para que Dios ilumine la mente de la persona, para que haga su parte en un cambio de estilo de vida. Y de esa manera Dios pueda obrar también. Pero eso no nos lo piden, yo lo hago porque así lo pide el Espíritu Santo. Nos gozamos de hacerlo. Así es que envíen tus pedidos de oración y también queremos glorificar el nombre de Dios como David, con cánticos de alabanza. Queremos alabar a Dios con todo lo que hace por ustedes. Generalmente somos un poquito más parcos, un poquito más de darle gracias a Dios por todas las buenas cosas. Recuerden ustedes que nuestras peticiones siempre deberían ser acompañadas de agradecimientos, porque hay muchas cosas que hemos recibido, de las cuales los tomamos como si fueran ya por default, decían, ¿verdad? Pero Dios que es grande en misericordia no lo entrega abundantemente. Así es que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y tus agradecimientos, que formemos un enorme grupo de oración donde oremos los unos por los otros. Y la gloria de Dios pueda ser visto entre nosotros. ¡Qué maravilloso! Sí, pastora. Y su fe ha ido creciendo, desarrollándose. A medida que usted va yendo a la iglesia, Sí, por supuesto. Va escuchando algunos sermones, va estudiando la Biblia por usted misma, va rogando a Dios que le ilumine su camino, que le dé sabiduría. Así es, pastor. Siempre hay que pedir sabiduría a Dios y que el espíritu de Él esté en nosotros. Amén. Porque si no, imagínese. Es el más grande regalo. Exactamente. Es el más grande regalo que podemos recibir de Dios. Dios no son cosas, son personas. Son personas. Y la persona más maravillosa de todo el universo es el Espíritu Santo. Así es. Que representa a Jesucristo en su corazón. Así es. ¡Qué maravilloso! ¡Qué oportunidad! No deberíamos orar por el Espíritu todos los días. Claro, que esté en nosotros. Para poder... Un derramamiento del Espíritu Santo diario, antes de iniciar las actividades. Y tomar las mejores decisiones, porque Él es el que nos va a guiar. Y nos da la fuerza para vivir, porque para obedecer a Dios se requiere valor. Claro que sí. Se requiere valor y fuerza. Sí, definitivamente. Interesa. Aún en contra, pues, de la crítica, de la... pues, del oprobio, de la vergüenza que pudiera haber. Porque no... Dios te guía por caminos que el mundo no va. Claro. ¿No? Así es. Pero estos son los mejores caminos. Así es. La voluntad de Él es lo más importante. Y no la nuestra. Definitivo. De hecho, la oración, eso es lo que hace. Te pone en comunión con Dios de tal manera que su voluntad llega a ser el gozo para ti. Así es. También. Así es. A través de la oración. Qué bonito. Cuéntenos alguna historia. Y otro testimonio es que, pues, mis hijos iban a... de la casa donde vivíamos, que eran a Tizapán de Zaragoza, Calacuay. Iban hasta Tepotzotlán, 20 kilómetros de ahí, a la prepa, a la preparatoria. Y, pues, llegó el momento en que, pues, les tuve que soltar el carro. Porque yo siempre iba y los llevaba y los recogía y para mí era ya muy fastidioso, ¿no? Y ellos mismos decían, ay, mamá, mejor déjanos el carro, mijo, por manejar, ¿no? Pero... Pero es peligroso en la ciudad de... No, pero no iban a... bueno, no iban hacia la Ciudad de México, sino iban hacia el norte, hacia la salida a Querétaro, por decir, ¿no? Que estaba la preparatoria. Y, pues, entonces, en una ocasión ellos... bueno, siempre oraba con ellos, porque ya estábamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Siempre oraba con ellos, les leía la matutina, oraba con ellos, los dejaba en manos de Dios. Amén. Pero, ¿qué cree, pastor? Que yo... estaba angustiada cuando se iban, ¿no? Ay, cómo irán. El corazón de una madre siempre anda pensando así. Bueno, usted dice, sí, sí, pero... Pero no deberíamos estar angustiados. Exactamente. No deberíamos de... ¿Por qué no deberíamos angustiarnos? Es que, ¿sabe qué me pasaba? Yo pienso, pastor, que oraba sin fe. Yo siento eso ahora que estoy aprendiendo más acerca de la oración, que oraba sin fe y solamente, como a veces nos sucede, ¿no? Oramos por los alimentos y ya es un rezo. Es como un rezo, es como algo ya aprendido, algo rutinario, no viene de lo profundo de tu corazón, de tus experiencias, no viene de eso. Sencillamente lo haces como un protocolo religioso. Exactamente. Y entonces yo creo que eso ya me pasaba con mis hijos y yo dije, hasta que llegó un momento en que ellos traían celular y todo y yo, este, no me hablaban. Ellos tenían la consigna de hablarme e inmediatamente llegaran a la escuela y esa vez se les pasó. Y yo, este, hablé y hablé y nada. Entonces, más angustiada me sentía hasta que yo dije, ay no, ya, ya, señor, ya, ya, ya estuvo bien. Me siento, sentía, me sentía mal, pues, en el estómago, sentía así nervios y todo. Y yo dije, señor, es que yo no debo de estar así porque yo estoy poniendo a mis hijos en tus manos. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? O sea, quítame esta angustia, señor. No, no, no puedo vivir así. No puedo. O sea, por favor, ayúdame a no sentir esta angustia. Y sí, me la quitó, sí me quitó la angustia. Este, y definitivamente ya al siguiente día que se iban y todo, igual hacíamos lo mismo de leer la matutina, lloraba con ellos. Pero, pero ya, yo ya estaba tranquila. Ya tenía paz. Ya tenía paz. Sabía que sus hijos estaban en las mejores manos del universo. Yo creo que hay muchos padres viendo este programa que deberíamos reaccionar con esta actitud. confiar a nuestros hijos en las manos de aquel que no sabe fallar, unas manos poderosas y bondadosas que guiarán a nuestros hijos. Claro, deben tener precaución, deben tener, ellos deben ser temerosos de Dios, no exponerse a los peligros, ¿no? No, pero déjeme decirle que, que si tuvieron, bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, porque sí le doy gracias a Dios, no les pasó nada, pero como era la salida a Querétaro y desde donde van todos los autobuses, trailers de doble caja y todo eso, pues sí, uno, un trailer imprudentemente se le metió a mi hijo. Este, en, 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 en la carretera y, y él, él se asustó demasiado, mi hija Brenda también, pues iban los dos juntos, ¿no? Sí se asustaron mucho, ya cuando llegaron me platicaron, no antes, porque si no, pues yo me hubiera puesto peor, pero él aún, mi hijo todavía se acuerda de ese momento. Definitivamente. Sí, pero dice mamá, ya no, no se hubieras visto, dice, porque el trailer se me metió de una manera, él iba en el carril y se mete el trailer de doble caja, pues como que no tiene, no sé, el punto ciego, no sé, ¿verdad? Los trailers, ¿no? Y, y, y él por más que quiso frenar y pitarle y todo eso, pues no escuchan, pero Dios es maravilloso. Que los protegió. Que los protegió. Sí. Así es. Y usted tuvo paz. Sí. Porque, ¿de qué aprovecha su angustia? Exacto. De nada, al contrario, le iba a perjudicar en su salud, porque hay muchas consecuencias fisiológicas de la angustia. Así es. Entonces, eh, te afecta todo tu ser, todo, todo tu ser te afecta. Entonces, no, no hay más que tener paz habiendo entregado a tus hijos en las manos de Dios. Así es. Así es. Qué maravilloso. Sí, pasa. Qué maravilloso. Y cuéntenos otra más, la última, a ver, cuéntenos. Esta es la última que estoy pasando. A ver, cuéntenos. No quiere decir que no hemos pasado por situaciones. Ah, no, muchas más, pero... Pero Dios es maravilloso y si nosotros estamos constantemente agradeciendo a él y sabiendo cómo lo debemos hacer, el pastor nos da, nos prepara para enfrentar las crisis. Amén. Así es. Nos prepara. Y ahorita, precisamente, estoy pasando por un proceso difícil o ya, o sea, ya se está superando esto, ¿verdad? Y, ¿por qué? Porque viví momentos violentos y tóxicos y que no deseo yo que nadie esté pasando por esto. En su matrimonio. Ah, exactamente. Entonces, el estar constantemente orando a Dios, pidiéndole que me fortalezca espiritualmente, me ha hecho fuerte, pastor. No digo que es fácil y que es rápido porque no es así. Sin embargo, pues ya se venía esto, ¿no? Ya se venía esto, ya era bastante tiempo que estuve viviendo durante 12 años todo esto y sin decir a nadie. Y, francamente, pues, digo, por quedar bien con la familia, no, no es posible. Llegó el momento en que, pues, por alguna razón sucedió de salirme, de tener el momento ideal para salirme de esta situación. Pero siempre con la ayuda de Dios. O sea, usted ha visto que Dios le ha fortalecido, le ha dado la paz suficiente para que Dios pueda guiarlo. Porque en la angustia, ¿qué es lo que pasa en la angustia? No vemos por dónde dirigir nuestros pasos. Podemos ir a descarrilarnos, digamos, al barranco. En la angustia uno corre, uno hace, uno siente el peligro y corre, hace las cosas. Pero cuando Dios te da esa paz, después de haber orado con fe, con entrega, como usted lo dice, entonces Dios te dice, estate quieto y ve la salvación del Señor, como lo hizo en el pasado. Entonces, uno se queda quieto y uno puede ver cómo Dios está actuando en tu vida de una manera extraordinaria, de tal forma que te da esa paz, esa seguridad de que no estás sola, que no estás luchando con tus problemas sola, que hay alguien amoroso, fuerte, poderoso, que está de tu lado y que no te va a dejar ni te va a desamparar. Así es, a Dios y a la honra. Él conoce tu causa, Él conoce tu situación. Sí, Él conoce y Él sabe. Y yo dejé en manos de Dios, sin dejar de orar, ¿verdad?, pues esta situación. Y siento que Él me ha ido guiando. Sí, sé que tenemos personas maravillosas y yo tengo personas maravillosas a mi lado, que me han, que son hijos de Dios, que me han dado, pues que me han guiado también, ¿no? Sí, Dios usa. Sí, exactamente. Dios usa muchos canales de bendición, como lo hicimos en este canal, ¿no? Sí, porque, pues, no nacimos solos, ¿verdad? Alguien más nos acompaña, nos alienta a decir, a hacer las cosas, pastor. Y oran por nosotros. Por supuesto que sí. Y eso es maravilloso. Nadie debe vivir la vida solitaria. Debe vivir una vida con amigos espirituales, que podamos orar los unos por los otros. Si tú estás pasando por momentos difíciles, de crisis, de soledad, de angustia, por favor, exprésalo y vamos a orar por ti. Vamos a arrodillarnos y a aclamar a Dios para que envíe su ángel, envíe canales de bendición viviente, ¿verdad? Que son sus hijos en el mundo, como usted dice. Así es. Somos una gran familia, que debemos apoyarnos los unos a los otros. Por eso es tan hermoso confiar nuestra vida a Dios, ¿no? En oración. Definitivamente sí, pastor. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón a Dios, y como se lo decía antes, ¿cuándo oramos más? En la mañana, en la noche, ¿no? Si nosotros derramamos, como lo dije, nuestro corazón a Dios, vamos a tardar, no vamos a tardar cinco minutos, pastor. Vamos a tardar mucho más. Mucho más en oración. Contándole todo lo que hicimos ese día. Así es. Y si tenemos problemas, ¿verdad? Más todavía, ¿no? Más todavía. Sí, no podemos resolver los problemas con una oración, Señor, tal, 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 me voy al trabajo, me voy al quehacer, me voy acá. O sea, esa oración queda corta, digámoslo así. No, y tenemos que orar diario. Diario. O sea, porque diario vivimos, diario comemos, y diario también diario pecamos. Diario pecamos. Porque realmente no estamos exentos de eso, ¿no? Aunque Él nos da la fuerza para vivir, a veces nos desligamos de Él y pecamos. Exactamente. Él está dispuesto a volvernos. El Espíritu de Dios nos convence de pecado. Así es. Porque eso es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado y nos guía nuevamente a la comunión con Dios. Así es. Por medio de la sangre que su Hijo precioso derramó en la cruz por nosotros. No, y cuando nos paramos, ya que oramos, ya que le contamos todas nuestras anécdotas a Dios, nos, bueno, al menos eso me pasa a mí, ¿verdad? Yo, este, me levanto y ando contenta, estoy tranquila, porque ya platiqué con mi Padre Celestial. Amén. Eso es maravilloso. Pero, ¿sabe que una cosa que también cometemos, adolecemos en cuanto a esto, es que cuando nosotros oramos, debemos esperar, debemos tener la expectativa de que Dios cumplirá su palabra y debemos alegrarnos, debemos regocijarnos, porque Dios ya escuchó nuestras oras. Así es. Y eso es la oración de fe. Pastor, y no es que no lo sepa Dios. Él ya sabe lo que nos pasa, pero quiere que nosotros se lo contemos, y por eso nosotros vamos a descansar, en lugar de contárselo a alguien más. Vamos a Dios, se lo contamos, porque si yo se lo cuento a alguien más, ¿a poco me va a resolver mi problema? Por supuesto que no. Definitivamente, hay muchas limitantes de una persona, nos puede aliviar un momento, pero el problema puede hasta agravarse más todavía. Pero cuando se lo contamos a Dios con plena libertad, de que Él nos ama y nos escucha, y que Él responderá de acuerdo a su maravillosa voluntad, agradable y perfecta para nosotros, entonces las cosas son plenas en todo. Así es. Así que, queridos, ustedes lo han escuchado, tenemos un Dios maravilloso, vamos a unirnos en oración todos. Mientras escuchamos un canto de alabanza a Dios, una expresión que nos llega al corazón, donde nosotros alabamos a Dios, ustedes pueden enviar sus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, y también sus agradecimientos, sus alabanzas, porque Dios ha sido muy bueno con ustedes. Escuchemos esta hermosa alabanza. Amén. Mírame Jesús, Ya que muy pronto vendrás Luego escucha mi oración Dime a tu lado estoy Escúchame Y abrázame Jesús En tu nombre descansamos Los que buscamos la senda de la luz Luego escucha mi oración Dime a tu lado estoy Y abrázame Escúchame Jesús En tu nombre descansamos Los que buscamos la senda de la luz De la luz Norma Vizcarra, queridos, nos envía un mensaje Diciendo que su sobrino Irving Ya tiene seis semanas de ir a la iglesia con su hija Recuerden que hace algunos meses estuvimos orando por Irving Desafortunadamente su esposa se fue de la casa Pero ellos están siendo fortalecidos en el Señor Al regresar, al ir a la iglesia Escuchar la voz de Dios Que no los va a dejar ni los va a desamparar Él sabe solucionar de fondo los problemas de la vida El pastor Juan Ruiz Mi amigo agradece a Dios por la boda de su hija Y también agradece porque está disfrutando sus años con sus nietos Eso es maravilloso Alabamos el nombre de Dios No olvidemos seguir orando por aquellos que han perdido un ser querido Para que Dios los consuele Les dé esperanza Con la bendita esperanza que solo Dios sabe darnos También nos ha llegado la petición O el mensaje de Elit Buenas noches Dice Pido su apoyo en oración por mi salud Y que la voluntad de Dios pueda ser restablecida Dios bendiga su ministerio Gracias Elit Vamos a estar orando por ti No te vamos a dejar Vamos a orar todos los días por ti Dexi Buenas noches a todos Hace cinco años Tuve cáncer Y me han detectado otro tumor pequeño Mañana entro a la cirugía Le ruego de sus oraciones Definitivamente Dexi Estaremos orando por ti Fervientemente a Dios Para que Dios dirija las manos de los médicos Y también te toque Para que haga su voluntad un milagro en ti Conforme a su buena voluntad agradable y perfecta Felicia Rodríguez Les pido oración por mis hijos Todos tienen problemas Especialmente por Julio Enrique Ya que tiene serios problemas de personalidad Felicia nos unimos a ti en oración Y mucha gente va a estar orando contigo por esta petición Santiago Doy gracias a Dios por su misericordia Y por las bendiciones que nos da día a día Pido por mis padres Ya que están un poco enfermos Y son grandes de edad Por mi sobrino y su esposa Ella está a punto de dar a luz Y por mi amigo Rubén Paredes Que será intervenido Dios los bendiga a cada uno Santiago Estaremos orando también por estas peticiones A Alejandra Reyes Saludos y bendiciones Quisiera hacer un pedido de oración A favor de María Ibarra Que tuvo un diagnóstico no favorable Después de unos estudios médicos Le pronostican poco tiempo de vida Por favor oren por ella y su familia Definitivamente Alejandra Estaremos orando por María Ibarra Para que Dios toque su corazón Y tenga paz Tenga paz Profunda paz De que Dios obrará de acuerdo a su buena voluntad Agradable y perfecta Ana, ve Por favor oren por mí y por mis hijos Bendiciones para ustedes Estaremos orando por tus hijos Ana y por ti Francisco Caballero Pido oración para que Dios me dé fuerza Para pasar las pruebas que tiene en este momento Y que las pueda superar Francisco Como hemos platicado esta noche Dios es fiel No te va a dejar Mantente firme Haciendo su voluntad Modesta Ortega Me gustó mucho encontrarme en este programa Donde se nos invita a orar Y estar en comunión con Dios Amén Favor de incluirme Junto con mi familia Dios sabe cuántas oraciones especiales Deseo dejar Amén Un abrazo para ti Modesta Que Dios te siga usando Y seas canal de bendición También Estaremos unidos en oración a ti Marta Villafán Dios le siga bendiciendo Y pido por mi salud Estaremos orando por ti Marta Para que Dios Obre a tu favor María Ramírez Buenas noches Pido oración por mis hijos e hijas Para que vuelvan a Dios Y hagan su voluntad María es el deseo de todos nosotros Que eso sea Y le vamos a pedir a Dios Junto contigo Rosa Bolívar Pido oración por mi hermana Y sus hijos Para que puedan reconstruir sus vidas Después de una muy difícil separación Rosa Vamos a orar por tu hermanita Y sus hijos Tus sobrinos Para que Dios obre Obre la reunificación De la familia Andrea Aque Buenas noches a todos Gracias a Dios por todo En especial Porque nos cuidó El 19 de septiembre Cuando tembló Y yo estaba en el tercer piso Trabajando No podía creer Que estaba temblando Porque ya habíamos practicado Un simulacro Si Vimos eso Bajé lo más rápido que pude Al llegar al punto de reunión Asustada y nerviosa Miré al cielo Cerré mis ojos Y empecé a orar Y sentí tranquilidad Amén Pensé ¿Por qué ese día? Gracias por los ángeles de Dios Que siempre nos cuidan Saludos a todos Andrea Gracias Gracias por tu testimonio De agradecimiento A Dios Muchos sintieron Este movimiento Sísmico Muy pocos Le dan gracias A Dios Por quedar vivos Tú fuiste una de ellas Y nos unimos A ti Que Dios Bendiga Su santo nombre Verdad En nuestras vidas Pues Vamos a orar Vamos a inclinar Nuestro rostro Allá donde estás Y vamos a pedirle Que Dios intervenga En estos momentos De crisis Y de angustia Y que nos dé la paz Querido Padre Aquí estamos Tus hijos Agradecidos a ti Por la bendición De vivir Y poniendo En tus manos Estas peticiones Que tú has escuchado Y conoces Profundamente Porque tú lees Los corazones Señor Ponemos en tus manos A todos ellos Por los padres Por sus hijos Por los nietos Por salud Y bienestar Pedimos Señor Que tú te muevas Entre aquellos Que invocan Tu nombre Pero que de veras Invocan Y entregan Todo a ti Para que tengan La paz Que solo tú Sabes dar Querido Dios Aquí estamos Nosotros Inclinando Para que tu gloria Pero haz la obra Que tienes que hacer Hazla en nosotros Y brille en el mundo En el nombre La que está en Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero hay otra También Pastor Que es que Dios Está con nosotros Declarar en el mundo Oración Oración Y ruego Con acciones De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video